Señoría, observo que los fijos discontinuos le interesan demasiado, ya lo veo. Mire, señor Garcés, presumo que usted es jurista y es una persona seria. Desde hace 38 años en España, que se dictó una orden en el año 85, se computan los fijos discontinuos de idéntica manera. Y además, como sabe usted muy bien, salvo que esté falseando la realidad, se registran en las comunidades autónomas. ¿Quiere usted insinuar, señor Garcés, que el señor Moreno Bonilla está maquillando los datos en Andalucía? ¿Nos quiere decir esto usted aquí, señor Mario Garcés? Pero no solamente esto, señor Garcés. Mire, usted es jurista y le conmino a que mire las sentencias de los tribunales españoles. Más de 3.000, me he tomado la molestia mirarlas. ¿Sabe lo que dicen de los fijos discontinuos? Repáselo, que es jurista. Todos y cada uno de ellos son una relación laboral indefinida. Por tanto, señoría, llego a pensar que lo suyo es o ignorancia o mala fe. Le voy a presumir la mala fe en esta ocasión. Pero fíjese, señor Garcés, lo grave, lo que les molesta realmente es lo que está pasando con la reforma laboral. ¿Sabe cuál era su modelo, el del PP, antes de la reforma, para abordar el carácter estacional en España? ¿Sabe cuál era, señoría, los trabajadores de usar y tirar? En la agricultura, en el turismo. Sí, contratos de menos de siete días. Y hoy esto, en España, señor Mario Garcés, ha cambiado. Hoy sí, tenemos relaciones indefinidas. Y le voy a dar un dato, señor Garcés, a usted y al Partido Popular. ¿Sabe cuántos ocupados hay en España? Veinte millones y medio. ¿Sabe cuántos son fijos discontinuos? No alcanzan el 3%. Es una gota en un océano, señor Garcés. Lo importante es que hoy esa gente, en actividades estacionales, tiene esperanza de vida. Y termino, señoría. Yo le pediría al Partido Popular que haga algo útil por su país. Retiren el recurso que han interpuesto en el Constitucional a la reforma laboral. Estén del lado de la gente. Porque estoy segura, señor Garcés, que muchos de sus hijos hoy son indefinidos e hijas gracias a la reforma laboral de este Gobierno y de los agentes sociales. Gracias, señor Garcés. Contratos indefinidos. Para que usted entienda que la cosa va de pequeñita, de ver Barrio Sésamo y saber sumar y restar. Pero ya que veo que no lo saben y no entienden por esto las estadísticas, le voy a hablar yo del despido. Le voy a hablar, señoría, de su programa respecto del despido. Sí, del de Vox. ¿Sabe qué propone Vox para el despido de los españoles y las españolas? A baratarlo todavía más. Y no solamente esto. Es que en su programa nos dicen ustedes que quieren eliminar el control jurisdiccional de los despidos. Ya le digo, señoría, que eso es inconstitucional. Que ustedes son rebeldes ante la Constitución española y que esta propuesta es indefendible. Pero fíjese, señoría, no solamente esto. Es que además los conocemos a ustedes votando. Han votado en contra del despido por causas médicas. Ustedes quieren que la gente trabaje estando enferma. Han votado en contra de la ley Raides. Han votado en contra de las leyes de igualdad retributiva en España. Han votado en contra de las trabajadoras del hogar. Han votado en contra de la reforma laboral. Han votado en contra de todo lo que es positivo para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, señoría. Pero fíjese, señoría, no nos llega con esto, sino que ahora los conocemos en Castilla y León. El despropósito. Son ustedes los que desbaratan el diálogo social. Han suprimido el serla que, señoría, no es para el Gobierno de España. Es que atiende. He estado allí con los empresarios y los trabajadores a miles de empresas y de trabajadores en esa comunidad autónoma. Ya que ustedes me hablan de despido, parece que no solamente hablan, sino que además practican algo fundamental. Y es que despiden a la gente. Porque las primeras víctimas son esas personas que hoy están trabajando en el serla que, gracias a ustedes, van a irse a la calle y sin indemnización. Aplausos.